Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo otro video de Speedpaint narrado. En esta ocasión es un dibujo de mis oces, personajes creados por mí, con trajes del videojuego Among Us, ya que me gustan mucho los vestuarios y me hace ilusión dibujarlos de esta forma. Hablando un poco más del dibujo, grabé el proceso del coloreado, más no el boceto ni la línea, y esto porque soy tonta y se me olvidó grabarlo. Y bueno, como dije antes, estos personajes que estoy dibujando son míos, y mientras ven el proceso quería hablar un poco de la historia. Actualmente estoy publicando cómics únicamente en Twitter, y ahora sigo con el cómic que cuenta como un concepto de la historia. Después de eso estaré publicando mini cómics, y bueno, hablando del primer cómic, del concepto, les hago un resumen de la trama, por así decirlo. Bueno, básicamente son tres chicos que se enteran que esas leyendas de fantasmas, aliens, entre otros, son reales, entre comillas, pero no como ellos creían. Y ahora tienen que convivir con ellas y adaptarse a un nuevo estilo de vida. Como había dicho antes, después del cómic del concepto, quería publicar mini cómics donde se muestran las actitudes de los personajes, como para que los conozcan mejor. Por ejemplo, al momento de enterarse de que estas escrituras existen, los tres personajes tienen tres reacciones diferentes. Por ejemplo, Lorelai ha crecido con ellos, tiene normalizada su existencia, por así decirlo, ya que Koura, que es el padre de Lorelai, que es un personaje adicional que lo he presentado en Twitter, la crió de manera que lo normalice y con los cuidados que debe tener. Ethan no confía en ellas, le asustan y cree que esto es una locura, lo cual es la reacción más realista, diría yo, que es la reacción normal que tendría cualquier persona, muy diferente a la reacción de Florian, ya que quiere intentar comprender lo que está pasando, ya que Lorelai está involucrada en esto y conoce del tema. Él confía en ella y si ella dice que pueden ser inofensivos, no es tan loco como suena. Florian confía en ella y quiere intentar conocer todo lo que ella y a la vez así no carga con todo el peso ella sola. Todo esto porque dije que en el anterior video, como dije en el anterior video, Lorelai y Florian son amigos muy cercanos, casi como hermanos, diría yo, y la razón por la que las reacciones de Florian a Ethan son tan diferentes es esta misma. Como dije, Florian es muy cercano a Lorelai, sin embargo, Ethan no. Al principio de esta historia, Ethan no es amigo ni de Lorelai ni de Florian, los considera como conocidos. Por ello, poder confiar es difícil e involucrarse en eso con gente que no conoce muy bien hizo que esto le afectara aún más. Algo que me gusta mucho de los personajes también es su utilidad, por así decirlo, de cada uno en la historia. Por ejemplo, Florian por su personalidad, yo siento que tiene las actitudes de un líder, tiene la confianza del corazón para la buena toma de decisiones, además de siempre tener la iniciativa en varios casos. Ethan es como la voz de la razón, por así decirlo, cuida de todos y actúa con cabeza. En el caso de Lorelai, ella ya que, como dije antes, ha convivido con estas criaturas toda su vida, de hecho hasta la han criado, ella posee más información acerca de las criaturas, lo cual les beneficia un montón en este caso. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir por hoy. Me hace ilusión contarles un poquito más de mis doces y la historia en desarrollo que tengo planeada, aún no está concreta, aún no está hecha, pero bueno, está en planeación. En un futuro seguiré subiendo cómics para que los conozcan, y bueno, ahí los dejo con el resultado final del dibujo más adelante. También decir que estoy subiendo spoilers y todo ese tipo de cosas, tanto avances de ilustraciones o avances del cómic, de algunos cómics, ¿no? O inclusive ya voy a empezar a hacer videos, quiero volver a hacer memes animations, así que posiblemente en un futuro, no muy lejano, nuevamente voy a intentar hacer videos de memes animations, ya que me hace ilusión volverlos a hacer, muy probablemente vaya a ser con mis doces, ya que no sé, me hace ilusión empezar a dibujarlos o más. Y bueno, también spoilers de los videos, ilustraciones y de los cómics, de los tres estoy subiéndolo a Discord, donde tenemos un Discord que si eres suscriptor en mi canal de Twitch, si estás suscrito puedes ingresar al Discord donde estoy publicando ese tipo de spoilers, es como un beneficio más para los suscriptores, es como un tipo de Patreon, solamente que es con Twitch. Así que bueno, sin más que decir, espero les haya gustado la ilustración y el video, ahorita lo voy a dejar con el resultado final. Yo me despido, gracias por el apoyo y bueno, me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!